¿Qué es la protección de propiedad intelectual? Se trata por conducto de esta oficina. La propiedad intelectual se divide en tres ramas, por decirlo así. Es la propiedad industrial, donde se encuentran las figuras de invención y las de signos distintivos. Ahí seguramente son las que se pueden identificar más por su nombre, que son las patentes, justo los modelos de utilidad, los diseños industriales. Entonces, eso también es muy importante mencionar. Encontrar la aplicación práctica, de dónde transferir este conocimiento, es parte de la labor que queremos hacer también con todo esto. En derechos de autor, llevamos más de 250. O sea, de pronto ahora la actualizamos prácticamente cada día, porque es la figura de la que tenemos solicitudes para trámite cada día. Pero sí hay más de 250. Y en cuanto a propiedad industrial, por ejemplo, tenemos 31 solicitudes de invención en trámite ahora. O sea, 31 solicitudes entre patentes, que son la mayoría de las figuras, la mayoría de los trámites. Que tenemos modelos de utilidad y diseños industriales también, que es algo que es nuevo en cuanto a la aplicación de buscar protección. Pero bueno, tenemos varias áreas que nos dan fe de que se hace ese trabajo y que se puede resultar favorecido con esta protección. Entonces, es sobre todo eso. Y en cuanto a patentes otorgadas, tenemos 15 a la fecha. Y vamos por más. ¡Gracias!